En menos de una semana, dos protestas de la policía bonaerense, una vertiente preocupante en medio de la inseguridad. Unos 300 familiares, efectivos retirados y también policías en actividad, marcharon hoy frente al Ministerio de Seguridad en La Plata. Están demandando mejores condiciones de trabajo, terminar con el tema de los chalecos vencidos y también por el valor de la hora de trabajo que ronda los 6 pesos con 80. Pero el reclamo también se centró en las amenazas de represalia para todos aquellos que participan de este tipo de movilizaciones. Finalmente, después de la marcha, fueron recibidos por el jefe de la bonaerense, Juan Carlos Pagli, y también por el ministro, Carlos Estornelli.